qué tal por acá sin mentiras gracias a todos ustedes por participar y muchas gracias a quienes siguen colaborando con el canal que es importante la manifestación de ustedes el estímulo económico es crucial para mantener todas estas fuentes de informaciones y todo este conjunto de personas que nos ayudan directa o indirectamente a buscar procesar analizar despejar informaciones para colocárselas a ustedes y luego sacar sus propias conclusiones y evidencias mientras yo estoy hablando le estoy colocando ahí un documento gráfico de rusia today vayan viendo ese documento las imágenes son de impacto mundial estamos hablando de una sequía que se está prolongando y que ya los expertos hablan que es la peor en 500 años estamos diciendo que grandes extensiones de tierra se queman a diario producto de la ola de calor y esto va a tener un impacto significativo en la agricultura un impacto en los alimentos en el costo del agua si ya tenemos una inflación superior a décadas 30 40 años si tenemos una recesión que ya comienza que está en puertas una devaluación a nivel mundial de prácticamente todas las monedas una crisis general en todo el sentido por este cambio de sistema esta transición que estamos viviendo ahora se viene lo peor que es la crisis la hecatombe alimentaria no sólo se va a estar luchando por el combustible por la energía por la nueva en nuevas franjas de donde extraerla sino también por el agua y por los alimentos hemos visto que en muchos países la demanda ha caído de manera brutal de alimentos básicos y en muchos países los estantes sean vaciados no sólo por el problema climático que tienen los gobiernos con los agricultores sino también a esto se añade esta sequía esta falta de agua los ríos completamente vaciados es un problema estructural que se ha creado durante décadas y que ahora se manifiesta en el peor momento de la humanidad con lo que quiere decir que no contento con la guerra con taiwán china con el país de las hamburguesas poniendo allí su chantaje y sus presiones a todos los países con la gran recesión a nivel mundial no contento con ello tenemos que asistir entonces a una mega sequía y a una deforestación incalculable con lo cual no tengan dudas amigos míos esto va a disparar la crisis a niveles infinitentismales y ya lo estamos apenas estamos comenzando a ver espere que entre el invierno en europa y espere que la inflación se apodere bien del hueso de la economía de todos los grandes países de todas las grandes economías para que ustedes vean verdaderamente cómo esto va a impactar en distintos regiones en tini distintos renglones de la vida nacional y mundial déjame tus impresiones para seguir abordando este tema y ampliarlo muchas gracias será hasta la próxima